El juez en el caso penal del ex presidente Donald Trump en Nueva York llevará a cabo una audiencia hoy martes para asegurarse de que el ex presidente esté enterado de las nuevas reglas que le prohíben usar pruebas para atacar a los testigos. En esta ocasión, Trump no tendrá que presentarse en la corte para la audiencia que se realizará esta tarde en un juzgado en Manhattan, evitando los gigantescos desafíos logísticos y de seguridad que acompañaron su lectura de cargos el mes pasado. Pero sí, el ex presidente se presentará en una videollamada con su rostro reflejado en los monitores de televisión de la sala del tribunal. Sus abogados y fiscales aún deben comparecer en persona. Hay que mencionar que a Trump se le permite hablar públicamente sobre este caso, pero corre el riesgo de ser declarado en desacato si usa evidencia entregada por los fiscales en el proceso de descubrimiento previo al juicio para apuntar a testigos u otras personas involucradas en el caso. Les informó Sofía Pizani de La Voz de América.